Música El rugby profesional lo tenemos instalado nada más que en la selección argentina lo cual los jugadores para llegar a esa etapa tienen que ir a jugar afuera tenemos que intentar la competencia, que fue lo de Pacific Cup, lo que fue la boda con Cap ahora lo que nos falta es una NBA, una Champions League o un top 14 francés para insertar a un equipo argentino dentro de una competencia que sea todos los fines de semana lo más largo posible y que sea lo más rápido posible para no desgastar a los jugadores que tengan en Europa estamos en eso, estamos cerca, todavía falta, pero los planes van para eso Sudáfrica tiene un modelo muy positivo Nueva Zelanda no lo podemos copiar porque Nueva Zelanda tiene pocos jugadores de Rugby y son todos buenos entonces en Chile encuentran 100 mil jugadores de Rugby y pueden armar 10 equipos de los sobreblas que van a ser fenómenos Sudáfrica tiene mucho más jugadores de Rugby pero a nivel de geografía y de cantidad de equipos puede ser parecido a Argentina lo cual estamos explorando pocos llegados y como en Irlanda también Nueva Zelanda y Sudáfrica son otros dos modelos a seguir o a sacar cosas de ahí enero de 2016 se arrancaría o febrero arrancaría la franquicia de Irlanda y los jugadores tienen una decisión importante porque la verdad tienen que ser de un lado o de un lado sí, creo que es un orden lógico que va a tener que tener el deporte o el rugby argentino en este caso que no tiene Sudáfrica, no están de Australia y muchos creo que Inglaterra también lo está poniendo pasa que está Francia cerca pero los jugadores jugando en sus campeonatos para controlarlo pasa que en Europa el mercado libre y la competencia que hay de mercado libre entre Europa y Argentina es muy grande entonces si vos te desangrás de ese lado te vas a tener a los jugadores todo el tiempo jugando en los clubes europeos entonces es un poco, es complicado pero bueno, es una decisión que habrá que tomar para tomar el consejo, no yo de ver cómo sigue, si deja excepciones o si es rígido y tajante con el que no juegue en Argentina no será seleccionado para el campeonato ¡Suscríbete al canal!